El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte, defensor de los motociclistas. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy estoy vestido así, con la franera que dice José Velázquez, la camisa que dice José Velázquez de Legendario del Camino. Póngame en otra cámara donde se vea mejor. No, no, porque es que está esto ahí muy lejos y no se cansa de visualizar los letreros. Estoy aquí, vea. José Velázquez, Legendario del Camino, de motociclistas del Táchira. La franera o la camisa al club del cual pertenezco allá en Venezuela. Pertenezco a cinco clubes. En Maracaibo, en Coro, en Margarita, en el estado Táchira. También dos en el estado Táchira, por todos los panamericanos. Bueno, ahí estamos de todas maneras. Vamos a llevarles la mitad del programa. Va a ser un especial de lo que es el encuentro de motos custom y alto cilindraje que se desarrolla en Bucaramanga. Y después volveremos a pasar lo de otro evento, que es el... Bueno, ya quitemos aquí, venga para acá ahorita, Margarita. Y después vamos a pasar lo que son las noticias del día, la visita del ministro de Defensa y el director general de la policía. Entonces, comenzamos con los titulares de las principales noticias del día. Así será el Encuentro Nacional de Motos Custom y Alto Cilindraque Bike Week 2017 que se desarrolla en esta ciudad. Con el ruido de motores, aquí estamos presentando a las candidatas a Chica Custom. A cada una de ellas en la zona rosa, acabamos de llegar de allí, donde antes de que arrancara la caravana pudimos hablar con estas bellezas de mujeres. Estas son las candidatas a Chica Custom que se estarán presentando en el evento Bucaramanga Bike Week 2017. Esta es la programación del 15º Encuentro Nacional de Motos Custom y Alto Cilindraje que se desarrolla en esta ciudad. Desde el punto de encuentro del 15º Encuentro Nacional de Motos Custom y Alto Cilindraje esta tarde, el ingeniero Juan Pablo Martínez de Zona Biker nos hace el respectivo reporte. Estas son las chicas, las candidatas a Chica Custom. Y estas son los moteros en la caravana esta noche saliendo desde el punto de encuentro hasta otros, un recorrido nocturno por la ciudad de Bucaramanga. Mañana sábado rumbo la Mesa de Los Santos rodará la caravana de motos, así como rodamos el año pasado aquí en la curva de La Virgen, subiendo a Panachi. Satisfecho el alcalde de Los Santos con la entrega y la inauguración del nuevo puesto de policía en la vereda Taracabacal. El ministro de Defensa, el director general de la policía y el alcalde de Los Santos inauguraron la nueva estación de policía para garantizar los habitantes de la región. En Fort Plas, Chipichapa y Santanderiana de Cascos. Está de volteada esa imagen, pasemos aquí de una vez. Vamos a mostrarle la promoción de las defensas que hay para las motos. Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa de Colombia, dijo que se invertirán una cantidad de más de 3 mil millones de pesos en la estación de policía. Y el director general de la policía, general Jorge Nieto, dijo que Los Santos es la octava estación de policía que entrega para ampliar la cobertura de seguridad de Colombia. El alcalde de Piedecuesta, Tani Ramírez, aseguró impacto que continuará recuperando las vías, tapando huecos, combatirá los piques ilegales en la transversal de Guatiguara y la mesa de Los Santos. Jaime Arenas, alcalde de Los Santos, habló en impacto sobre el peaje de la mesa. Dijo que los campesinos ahora sí están satisfechos porque la plata que están pagando en el peaje se invierte en el mejoramiento de caminos veredales. En Sanquil, un ajuste de cuentas entre enamorados resultó como quemada esta motocicleta cerca al barrio Ciudad Futuro. Pelea entre ñeros que venden droga, al parecer, en la entrada de la Universidad de Santander UDES. En Mogotes, estudiantes del colegio protestaron por la falta de profesores. Una pausa y después de la pausa seguiremos presentándole el desarrollo de estas y otras noticias que les hemos presentado en titulares. Saludos, motero. Espumas Santander presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes. Con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos. ¡Cúmprele a Santander! ¡Cúmprele a Espumas Santander! Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Feria de las dos ruedas 2017, el evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores, 30 países invitados, 6 pabellones, 37,000 metros cuadrados de exhibición. Lanzamiento de las principales marcas, ruedas de negocios, exhibiciones deportivas, espectáculos y mucho más. Mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín. Organiza a Prisma. Cámaras como esta, que tengo a mis espaldas, ha causado graves inconvenientes, problemas e inconformidades en todos los ciudadanos. A lo largo de estos 15 meses, hemos actuado con firmeza, buscando asumir las batallas que los ciudadanos nos han encomendado, para ponerle fin a las problemáticas que ha causado este contrato que fue blindado jurídicamente. Es por esto que hemos convocado la realización de un foro, para que participen parlamentarios, representantes de los gremios, comerciantes, taxistas, y poderle dar a conocer de esta manera a todos los ciudadanos qué es lo que hemos hecho y qué vamos a seguir realizando para reducir los efectos negativos de este flagelo. Vamos a rodar tranquilos por Flavia Blanca. ¿Una obleíta o qué? Listo, hijo, yo gasto. Listo, hijo, yo gasto. Forplaz, Chipichape y Santanderiana de cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplaz. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa Santanderiana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutis. Forplaz, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Forplaz. Impacto defensor de la familia del transporte. Saludo motero para los televidentes que siguen con nosotros. Comenzamos con el desarrollo. Primero vamos a presentarles lo que es el evento de motos custom y alto cilindraje. Aquí está. Así será el encuentro de este que se desarrolla a partir de hoy en el sector de la zona rosa de Bucaramanga. Habrá chicas, más motos, rumbas, caravanas, una semana inolvidable. Campeonato de pulso de mujeres. También más chicas custom. Va a haber... Bueno, hay de todo. De todas las chicas de los arlistas. Va a haber de todo en este encuentro de motos custom y alto cilindraje Bucaramanga Bike Week 2017. Aquí esta mañana estaremos allá el sábado en la rodada, en el Tabacal. En este encuentro, como les digo a ustedes, vamos a estar también con varios amigos. En fin, de todo en este gran evento que se desarrolla en Bucaramanga. Ahora sí, desde la zona rosa de Bucaramanga vamos a presentarles a las chicas custom. Allí estuvimos. Acabamos de llegar en unos momentos con la cámara de Juan Pablo Martínez. Saludos, monstruos, para todos los televidentes de impacto. Estamos aquí, en la zona rosa de Bucaramanga, con estas espectaculares mujeres. El 15º encuentro de motos custom y alto cilindraje en la ciudad de Bucaramanga. Para todos los bikers colombianos. Vamos a presentarles a cada una de ellas, nuestro camarógrafo Juan Pablo Martínez de Zona Biker. ¿Su nombre, por favor? Neisy Salcedor. Neisy Salcedor. ¿Cuántos años tienes? 26 años. ¿A qué se dedica? Soy administradora de empresas. Administradora de empresas. ¿Y? Hola, soy Viviana Tapias, tengo 23 años y estudio comunitario en la sesión. Viviana Tapias, 23 años, comunicación social. Hola a todos, buenas noches. Espero que participen en esta fin de semana del gran encuentro. Le presento a Suzuki, tengo 24 años, soy Ani Calderón y un honor a participar. Ani Calderón. Ahora. Hola, buenas noches. Mi nombre es Javi Tornillo, tengo 22 años, soy administradora de empresas y me voy a operar por más de 6 años. Javi Tornillo. Ahora me hago aquí. Estas bellezas van a representar a cada marca de los patrocinadores de motos y además el domingo van a ser elegidas como la chica justo del decimoquinto encuentro de motos justo de alto cilindraje en la ciudad de Bucaramanga. Saludo portero para todos, con la cámara de Juan Pablo Martínez y José Velázquez. Estas bellezas se han visto. Te esperamos, chao. Te esperamos. Bueno, ahora veamos la programación de lo que es este gran evento. Mañana, perdón, hoy 17 de marzo hasta las 8 de la noche fue la concentración en la zona rosa, entregarnos los kits, la muestra comercial. De 8 a 8 y 30 fue el acto protocolario, la inauguración con las primeras autoridades de policía, el alcalde, en fin, la salida de la caravana que está en este momento rodando por las calles de Bucaramanga y va a llegar hasta la discoteca Chabela, donde será la rumba, pero también a las 10 de la noche la gran fiesta privada de las chicas Bikers 2017 en Chabela, en la Puerta del Sol. Va a haber mariachi y toda la cuestión y parranda, vallenata, son detrás de Impito. Hoy, ahora, mañana, 18 de marzo a las 9 de la mañana, la recepción en las diferentes delegaciones del punto de encuentro en el sector de Chicamocha, la zona rosa, corazón de la rumba en Bucaramanga. Hay entrega de obsequios, patrocinadores. Entonces, cómo es el espacio ideal para el encuentro con todos los motociclistas de Colombia. También a las 4 de la tarde la caravana rumbo al encuentro, ah no, pero primero de eso hay una salida rumbo a la Mesa de los Santos y a las 4 de la tarde regresamos de la Mesa de los Santos hacia la zona rosa, a las 5 llegamos allí, van a desfilar las chicas Bikers ahí en la calle para que ustedes las vean. Luego a las 8 de la noche la gran fiesta de integración en la discoteca Locombia, solamente para los moteros, allí no puede entrar sino los que tengan la manilla de inscripción. Y el domingo, el 19 de marzo a las 9 de la mañana, para que usted vea el plan familiar llegue a la zona rosa, a las 9 de la mañana estarán las motos allí, a las 10 de la mañana inician las actividades, concursos, desfiles de pasalera de las motos, a las 10 la salida en la caravana vía Barranca Bermeja rumbo al centro comercial de San Silvestre, nos vamos a reagrupar en el peaje del aeropuerto, a las 12 y media es el almuerzo, en la plazoleta de comidas del centro comercial San Silvestre, hay pruebas de destreza Bikers, a las 4 de la tarde es la caravana de retorno hacia Bucaramanga, con una salida de exhibición por las principales calles de Barranca Bermeja, a las 6 de la tarde el reagrupamiento de la caravana en la zona rosa, luego la rumba de clausura y la elección de la chica Bikers. Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte, veamos ahora como desde el punto de encuentro el ingeniero Juan Pablo Martínez esta tarde hizo el reporte de lo que es este evento. Hola amigos de www.zonabiker.com, mi nombre es Juan Pablo Martínez y esta vez les estoy transmitiendo en vivo y en directo desde el quinceavo encuentro de Bucaramanga, este encuentro número quince de la ciudad de Bucaramanga que este año nos invita a todos los motociclistas de Custom y Chopper, evento exclusivo para motos Custom y Chopper, evento nacional, estamos en el hotel Chicamocha, está aquí detrás mío, en pleno centro de Bucaramanga, en plena zona rosa de Bucaramanga, en el corazón de la ciudad, donde sucede todo lo más importante de la rumba nocturna y vida nocturna aquí en Bucaramanga. Atrás el hotel Chicamocha, les voy a mostrar el punto de encuentro, el ambiente que se está viviendo acá en este momento y bueno aquí en vivo y en directo para Zona Biker, espero que lo disfruten, voy a mostrarles cómo se está viviendo este encuentro a esta hora, primera transmisión de este fin de semana. Recuerden, vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo por nuestra página de Facebook de Zona Biker, entonces los invito a que nos estén siguiendo, que estén pendientes de las transmisiones para que no se pierdan ningún detalle de este encuentro número quince en la ciudad de Bucaramanga, este año exclusivo para motos Custom y Chopper, así que pendientes. Un saludo Rickson, Riaño Portilla, gracias por estar aquí pendiente de Zona Biker, un saludo para ti y para tu gente, un abrazo y bueno, voy a mostrarles cómo se está viviendo esto acá, a lo largo de toda esta cuadra, que es la calle 31, perdón, la carrera 31 entre calles 34 y 33 en la ciudad de Bucaramanga, hotel oficial, hotel Chicamocha, allá vemos el lobby, ya con algunas moticos, presencia de las autoridades de tránsito de la ciudad que nos están apoyando el evento, por aquí vamos a empezar a ver ya la gente de diferentes partes de Colombia, Rafael Eduardo Morales, un saludo hermano, muchas gracias por estar aquí con Zona Biker pendiente, en vivo y en directo, aquí está la gente de Tunja. Pero estos son los amigos de todas las ciudades de Colombia que están presentes aquí en este gran evento, gran evento de motos custom y alto cilindraje en la ciudad de Bucaramanga. Saludo motero para Álvaro Quique Elgado, sí Quique, tranquilo, dígale a la señora que deje prendido el televisor, que usted ve las mujeres bonitas para animarse y que más tarde ella es la que va a disfrutar porque usted está animadito, entonces que se aguante hombre, que las chicas son lindas. Saludo para el señor Carlos Acero en San Cristóbal, al organizador del evento motero de San Cristóbal. Me tocó preguntar el apellido después porque le dije un nombre que no debía haberlo dicho y por eso aquí, desde el programa de televisión Impacto, en Bucaramanga, Colombia, le presento disculpas por esa forma como me expresé, pero pensé que era un sobrenombre o un remoquete de cariño que le tenían cuando le decían Carlos Tal, pero no, no es así. Le ofrezco disculpas nuevamente aquí, desde Bucaramanga, Colombia, en este programa Impacto, donde estamos transmitiendo hoy el gran encuentro nacional de motos custom y alto cilindraje en la ciudad de Bucaramanga. Seguimos. Salmien, saludamos a Lucero Aguilar. Lucero Aguilar es una bella mexicana que está en sintonía siempre, nos sigue por las redes sociales en el Distrito Federal. Sí, no, no, perdón, perdón, es en San Luis Potosí, en México, que nos está sintonizando Lucero Aguilar y es muy amiga de la campeona nacional de Tecondo Infantil, Ángela María Romero. Saludo motero para ellas. Y también queremos presentar un saludo para Vanessa, sí, quién es, ah, perdón, para Vanessa Pérez, una de las chicas águilas que hoy también está disfrutando en la zona rosa de este gran evento motero y hace rato no tenemos la oportunidad de saludarla. Saludo motero para esta bella mujer. Igualmente presentamos saludo para Henry Quiroga, para Patricia Sánchez y Girardot, Jorge Hernández, en la ciudad de Bogotá, Lizeth Sánchez, de Flandes, Tolima, Estefany Cáceres, en Pidecuesta, Víctor, si es, perdón, sí, sí, mi amigo Víctor Suárez, de la Policía Nacional, de la Oficina de Prensa de la Metropolitana de Bucaramanga, MEBUG. Gracias por esas fotografías que nos tomó hoy con el señor ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y con el señor director general de la Policía, el general Nieto. Muchas gracias. Saludo motero. Veamos a continuación, de una vamos con más noticias. Como aquí en este evento de motos custom y altos cilindrajes, desde la fotografía de las candidatas a las chicas custom se le iba a pasar, pero ya las pasamos en vivo, en directo mejor. Y mañana es la salida de la caravana de Jarlistas por las calles de Bucaramanga. No sé si Margarita ya tenga el video que le acabamos de enviar el nuevo. Este fue el video del año anterior, en la salida a la caravana de las motos custom y altos cilindrajes, la caravana nocturna. Todas estas motos, ustedes las van a poder ver en este gran evento en la ciudad de Bucaramanga, encuentro nacional de motos custom y altos cilindrajes. Saludo motero para todos estos amigos, para la chica santandereana, los renegados, todo el motoclub renegado, liderado por el presidente William Arias, amigos de Ibagué, de Bogotá, mi amigo Alejandro Pacheco, por supuesto. Bueno, aquí es una cámara loca. Todos los amigos haciéndonos el saludo motero de diferentes ciudades de Colombia, Jarlistas, Jarlero de Medellín, Chucho Flores de Bogotá, mi amigo Chucho López de Bucaramanga, el popular bizcocho, todos haciendo el saludo motero a impacto, porque allí somos reconocidos. Mi amigo Nelson Camacho, eso Nelson, saludo motero, el gran Nelson Camacho de la dinastía Camacho. Todos los clubes de motos, ahí está también César Camacho, en fin, muchas motos en este gran evento de motos custom y altos cilindraje. Mañana sábado será la salida rumbo a la Mesa de los Santos para la integración que se va a dar allí y por eso vamos a estar pendientes de todos los eventos. Ya les pasamos la programación. Una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a enviarles estos titulares de las principales noticias que verán después de la pausa comercial. Aquí están los titulares. El segundo, los piques. Recordarán que el pasado fin de semana dos jóvenes... Satisfecho el alcalde de los Santos, Jaime Arenas, por la inauguración del nuevo puesto de policía, estación de policía en la Mesa de los Santos, en la vereda Tabacal. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, estuvo en Bucaramanga, aquí cuando cantaba el himno nacional, con el general Nieto, el gobernador, el general Juan Librero, los policías y toda la comunidad de los Santos, de la Mesa de los Santos, que estuvo pendiente y de la inauguración de la estación de policía. En Forplaza, Santanderiana de Cascos, aquí les vamos a mostrar cómo quedan las motos Honda, las Pulsar y todas con estas defensas que le protegen el carenaje, le protegen las piernas en caso de una caída. El director general de la policía, el general Jorge Nieto, dijo que la de los Santos es la octava estación de policía que entregan para ampliar la cobertura de seguridad de Colombia. El alcalde de Piedecuesta, Dani Ramírez, aseguró a impacto que continuará recuperando las vías, tapando huecos, combatirá los piques ilegales en la transversal de Guatigorá y la Mesa de los Santos, donde han muerto motociclistas. Nuevamente, el alcalde de los Santos, Jaime Arenas, habló sobre el peaje. Dijo que los campesinos ahora sí están satisfechos porque la plata que pagan en el peaje se está invirtiendo en el mejoramiento de los caminos veredales. En San Gil, ajuste de cuentas, por una pasión, le quemaron la moto a una mujer en la madrugada. Una pelea de enyeros frente a la entrada de la Universidad de Santander UDES, en el sector de las Colinas, al parecer fue por venta de drogas. En Mogotes, estudiantes protestan por la falta de profesores. Estas y otras noticias después de la siguiente pausa. Saludo motero para todos ustedes. Ya regresamos. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandriana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis. Por Plas, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plas. Espumas Santander presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo. El único colchón patentado con efecto resortado sin resortes. Con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo. Y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos. Cúmprele a Santander. Cúmprele a Espumas Santander. Por Plas. Fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Plas. Maricín Parés. Maricín Parés. Maricín Parés. Maricín Parés. La Alianza Masculina. Cámaras como esta que tengo a mis espaldas ha causado graves inconvenientes, problemas e inconformidades en todos los ciudadanos. A lo largo de estos 15 meses hemos actuado con firmeza, buscando asumir las batallas que los ciudadanos nos han encomendado para ponerle fin a las problemáticas que ha causado este contrato que fue blindado jurídicamente. Es por esto que hemos convocado la realización de un foro para que participen parlamentarios, representantes de los gremios, comerciantes, taxistas y poderle dar a conocer de esta manera a todos los ciudadanos qué es lo que hemos hecho y qué vamos a seguir realizando para reducir los efectos negativos de este flagelo. Vamos a rodar tranquilos por Flodea Blanca. ¿Una oledita o qué? Listo, hijo, yo gasto. Listo, hijo, yo gasto. octava número 865 junto al tránsito, en la cumbre frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29 número 4808 esquina y en Girón, calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Feria de las dos ruedas 2017 el evento más importante de la industria de la moto en Colombia 400 expositores 30 países invitados 6 pabellones 37 mil metros cuadrados de exhibición lanzamiento de las principales marcas, ruedas de negocios exhibiciones deportivas espectáculos y mucho más mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín organiza Prisma Seguimos en impacto como dijo Margarita Sánchez defensor de los motociclistas seguimos ahora con el desarrollo que dijo el alcalde de los santos Jaime Arenas en la nota de Eduard Pinilla sobre esta inauguración del puesto de policía de la mesa de los santos que hizo el ministro de defensa Luis Carlos Villegas y el general Jorge Nieto comandante o director general de la policía tuvo un costo de 2 mil 500 millones de pesos se aumenta también el pie de fuerza para la mesa de los santos que antes tenía 12 agentes ahora tendrá 34 y en la capacidad que tiene esta nueva estación de policía dos problemas graves ha denunciado el alcalde de este municipio el primero de ellos tiene que ver con el microtráfico que se ha extendido también para escuelas y colegios y el segundo los piques recordarán que el pasado fin de semana dos jóvenes murieron a causa de estos piques pues la policía entrará a regular estos dos delitos o estos dos problemas que se generan aquí en este municipio aquí la respuesta del alcalde de la mesa de los santos la infraestructura está hecha para 34 unidades de la policía entonces yo pienso que a partir de hoy entra a reforzarse para Semana Santa sobre todo en Semana Santa que sube tanto turista se va a perseguir el microtráfico que nos tiene bastante avanzados aquí en la mesa de los santos se va a perseguir bastante la movilidad tenemos problemas de piques pues nosotros seguimos aquí pendientes al arribo del director nacional de la policía y también del ministro de defensa que en contados instantes llegarán aquí a hacer presencia hasta este punto aquí hasta la vereda que se conoce con el nombre de El Duende hasta esta estación de policía me está también acompañado del gobernador estamos nosotros precisamente con la nota del periodista Eduard Pinilla disculpen si la calidad no era la mejor porque fue que se transmitió vía avihuez con un aparato que va conectado a la cámara y va vía internet y es muy difícil es muy difícil esa comunicación así sin embargo es una señal en vivo muchas gracias Eduard Pinilla Paola Romero directora de noticias del canal Trump seguimos en impacto no se les olvide que Lancet Cámaras y Alarmas es la empresa que le instala a usted no solamente le vende los equipos sino le instala las cámaras de seguridad para que su negocio su empresa esté en perfectas condiciones vigilada por eso es importante que usted en Lancet Cámaras y Alarmas compre los mejores equipos Hikimision y si usted tiene compras iguales o superiores a 400 mil pesos usted puede ganarse una espectacular camioneta van porque usted y Lancet van de la mano por eso es importante que su empresa esté vigilada su hogar esté vigilado porque los ratas en cualquier momento mientras usted se va ellos aprovechan pero si usted está vigilándolos con estas cámaras Hikimision de Lancet pues con toda seguridad ¿dónde están ubicados? en el centro comercial Gratamira tercer piso y en el centro comercial Bucacentro perdón Bucacentro tercer piso me equivoqué disculpen y Gratamira en el segundo piso en cabecera seguimos ¿qué dijo el ministro o cómo fue que en el atro protocolario el ministro de defensa Luis Carlos Villegas y el general Nieto inauguraron con el himno nacional la estación de policía Bucacentro Bucacentro un lunes ¡Gracias! Saludos para Henry Quiroga Castro y el doctor Quintín Lame, quien será candidato al Senado de la República por el Centro Democrático. El doctor Quintín Lame es el director de Imágenes Diagnósticas. Quintín Lame, dije yo, no, perdón, es un frente guerrillero, me estoy equivocando. Quintín Herrera Quiroz, discúlpeme doctor, qué vergüenza con usted, señor radiólogo, qué vergüenza, menos mal que mi amigo. Aquí estamos con el director general de la policía, el señor general Jorge Nieto y el señor director administrativo. Una excelente comunicación, atrás iba el ministro de Defensa, el alcalde de Los Santos, el alcalde de Pidecuesta. La atención es que tuvo el señor general Nieto, no, la verdad que inclusive pasaba la mano diciéndome, José, cuente conmigo, cuente con las motos. Harley Davidson de la Policía Nacional para el próximo encuentro de motos, pero avísenme con tiempo, porque es que yo le estaba escribiendo al otro celular, no al otro WhatsApp y no al que tiene oficialmente. Ahora sí ya estamos comunicados, no se los vi que la perfumería de Químicos y Sabores le tiene a usted los perfumes famosos, las versiones famosas de los perfumes están allí en la perfumería de Químicos y Sabores. Vaya donde los expertos, por eso es que todos los días esto es lleno, porque allá sí saben de perfumes. No son aprendices, no son teguas, son gente especialmente preparada por el químico de la Universidad Industrial de Santander, el señor ingeniero Luis Aurelio Prada y su esposa Doña Sonia. Son expertos, 632-35-3, calle 33-26-94. Ahora sí, ¿qué dijo el señor general Corque Nieto, director general de la policía en la inauguración de la estación de policía de la Mesa de Los Santos? El señor general Nieto, ahora sí, pero vamos primero con el general Nieto para no perder ese hilo. Bueno, mientras buscamos la nota vamos entonces con el alcalde de Los Santos que habla sobre el tema del peaje de la Mesa de Los Santos, porque es que increíble que el peaje lo estaban cobrando y la vía de la Mesa de Los Santos, la vía principal, muy mala, sin peraltes, no tiene cunetas, el pavimento está totalmente deteriorado. Y le preguntamos al alcalde, ¿y usted qué va a hacer? ¿Acabamos con el peaje o no? Dijo, no, ya a mí me importa es que los campesinos tengan buenas vías y para mí eso está mejor también. Puede estar mal a la carretera principal, pero desde que la plata la estén invirtiendo en los caminos veredales para que los campesinos saquen buenas cosechas y no tengan dificultades porque son los que más sufren, con eso estoy más que satisfecho. Así como está mi amigo Jaime Arenas, alcalde de Los Santos. Alcalde de Los Santos, al fin, ¿qué va a pasar con el peaje que va a Los Santos? Porque las vías están en pésimas condiciones, son miles de millones de pesos los que desde hace muchos años le están entrando y no se están reinvirtiendo en la comunidad. A ver, José, nosotros tenemos 500 kilómetros en vías terciarias. El compromiso del peaje, de la concesión del peaje, es mantener 125 kilómetros de vías terciarias y mantener la vía principal desde Curo a Los Santos y de Tres Esquinas a Los Santos. Entonces, mire, cuando se arreglan las vías, la comunidad está contenta. Cuando se le da el manejo, sobre todo a los fondos públicos, que son los que nosotros pagamos en el peaje, las familias campesinas y la gente de Los Santos están contentas porque se mantiene una buena vía. Pero hoy la vía principal está en deterioro aproximadamente el 40, el 50%. Las vías terciarias se empezaron a arreglar en estos días, fue un compromiso que hizo la concesión con el gobierno departamental y en este momento se están arreglando las vías terciarias y la gente ya cambió la forma de pensar y la gente piensa que el peaje debe continuar, pero que se arreglen las vías. Nosotros lo que necesitamos es la inversión, que lo que se paga en el peaje nos lo inviertan a nosotros en el mantenimiento de todas las vías. Bueno, eso es lo que dijo el alcalde de Los Santos y yo estoy de acuerdo con el alcalde Jaime Arenas porque definitivamente nosotros debemos tener, primero, ojalá todas las vías de los campesinos estuvieran mejor arregladas que las vías nacionales. Porque cuando es así, la comida a la ciudad llega barata. ¿Por qué llega barata? Porque los campesinos al transportar los alimentos, o el mercado, o los insumos, los sabones, las semillas hacia sus veredas resulta que pueden cultivar rápido, más barato y lo mismo cuando traen los productos a la ciudad llegan en buenas condiciones y llegan barata la comida a las ciudades. Si nosotros hiciéramos eso, cuando yo sea alcalde de Bucaramanga primero le voy a prestar atención a los campesinos y después a los barrios. ¿Por qué? Porque si hay buena comida que se cultiva en el campo aquí van a llegar los huevos, la verdura, todo va a llegar más barato a la ciudad y la gente pobre va a tener con qué comprarlo con lo poquito que se gana va a poder comprar mucho. Esa es la política que debemos hacer al revés. No como hacen muchos, que invierten en mucho pavimento en las ciudades pero se les olvidan los campesinos. Por eso la mayoría de la población en los estratos populares 1, 2 y 3 es de extracción campesina. Un 70% de gente que ha llegado del campo. Acosada por la violencia, por la situación. Seguimos. Suzuki le da la oportunidad de que usted estrene una moto. ¿Cuál quiere? La Viva R Cool, 4 millones 850 mil. ¿O quiere esta otra motocicleta? La Hayate, que es una moto para las mujeres, bonita. 4 millones 220 mil, parecía la B125. Es una moto rápida, pero es una moto barata. Le entregan con un millón 100 mil pesos. Por eso vaya a cualquiera de los almacenes Suzuki. En Piedecuesta, Girón, Puerto Wilche, Florida Blanca, Bucaramanga, Lebrija, Barranca Bermeja. En cualquiera de los puntos Suzuki. Yo les recomiendo que vayan a la carrera 15 con calle 24. Y a la avenida González Valencia con carrera 27. Seguimos en impacto. Ahora sí, el director general de la policía, el general Jorge Nieto, dijo que esta es la octava estación de policía inteligente que entregan en el periodo de paz, desde que él es director general de la policía. Dios quiera que a todos los policías en las estaciones que hay en los pueblos, les hagan alojamientos, estaciones de policía cómodas como esta y seguras. Porque usted viera en los pueblos, sobre todo donde hay violencia, viven en casas que no son estaciones de policía. Si tiran una bomba a la guerrilla o una granada y una vez se le caen las paredes o se le cae el techo, no, terrible. Y ahí vienen los muertos de los policías. Entonces, por eso es que ojalá todas las estaciones en esta zona de paz, los policías tengan una, en esta hora de paz, mejor dicho, en este momento de la paz, tengan mejores estaciones y mejores condiciones de vida. General. Al compromiso. Precisamente por una Colombia segura y en paz. Esta es la octava estación ya que este año hemos entregado a la comunidad en el marco de esa disposición del gobierno nacional, de nuestro presidente de la república, para ampliar la cobertura de seguridad en todo el país. Estamos llegando a diferentes partes de nuestro país, donde nunca a veces había llegado la policía nacional. Generando espacios de seguridad y de convivencia en el marco de todas las posibilidades y oportunidades que tiene nuestro país de desarrollo, de vivir en paz. Por eso hoy me siento muy orgulloso y esta condecoración que hemos recibido del señor alcalde, yo la recibo en nombre de todos los policías de Colombia. De ese compromiso permanente que estos hombres y mujeres nuestros que hacen presencia en estas comunidades sean parte de esa comunidad, sean sus policías y que ustedes se integren y que sean los veedores de esa vocación de servicio de ellos. Ellos tienen un compromiso de integrarse con ustedes y generar espacios reales de seguridad y de convivencia. Luego, recibanlos con cariño, intégrenlos y sean veedores del servicio de ellos. Esa es la disposición permanente de esta gran oportunidad en este momento histórico que está viviendo el país, de seguir construyendo la paz que todos anhelamos por una Colombia segura y en paz. A todos ustedes que Dios los bendiga y disfruten. Que no es una estación de policía, es una estación para congregar la comunidad en el marco de la convivencia y la integración de todos los esfuerzos de una comunidad. Muchas gracias, buen día. Dios le siga bendiciendo, señor General Nieto. Qué bendición contar con hombres como usted, amigos de la gente y sobre todo una gran persona, muy sencillo, igual que mi amigo el general Juan Alberto Libreros, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y el señor Coronel, y se me olvidó el nombre, comandante del Departamento de Policía Santander Coronel. Placer haberlos saludado y de verdad que estamos siempre conectados, así me gusta. Saludos en alto de Villabel para la señora Blanca Camacho, que está en la sintonía, y también para Elsa Gómez, su nuera Jenny, la quiere saludar, muchas gracias. Saludamos también a los patrulleros del GOES, Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, al Intendente Soto, al Subintendente Pavón, al patrullero, uy, yo no me entiendo la letra, carajo, me perdí, Carvajal, a la patrullera Leidy, al patrullero Villanueva. Aquí otro que no, es que estábamos copiando y en la carretera y eso un solazo tremendo fue imposible. Al patrullero Pineda, al subintendente niño, al patrullero Mogollón, que hoy es padre de familia, está tomando calostros. Mentira, no. Tiene un bebecito hermoso, su señora esposa le dio una criaturita nueva. No, y también uno toma calostros, ¿para qué? También en Los Santos, en el restaurante Don Samuel, saludos a Colorado, a Gilberto Arenas y a su esposa Evila Díaz, allá donde hay un rey zamuro o un rey chulo. Los chulos son negros, pero el rey chulo es una ave hermosísima, espectacular, bellísima. Él tiene la custodia de esa ave que se le entregó la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Es un atractivo turístico ahí en la Mesa de Los Santos, antes del peaje en la vereda Tabacal. Creo que es que se llama el restaurante Don Samuel, muy rica la comida allá. Saludo también a la señora personera del municipio de Los Santos, que antes trabajaba en la fiscalía. Ella es la doctora Alba Celis, doctora Alba, un placer saludarla, saludo a Motero. Y a todos los amigos que nos hicieron el saludo a Motero ya en la Mesa de Los Santos, en la finca Villalprado, en la vereda Guaramito. A Hermes Tello, en la vereda Potrero, el señor concejal José María Gómez, de concejal de Los Santos, que es televidente, impacto, Juan David, mano. En el barrio Kennedy saludamos a Eduardo Jaimes, el de las cebollitas, que está en la sintonía también. Al señor Luis Alberto López, en Pidecuesta, y a Yair, que también nos está sintonizando. Saludo a Motero para todos ellos. ¿Qué nos falta? Vamos con mención comercial, con Ford Plus. Mire, usted tiene dificultades con su moto, ¿cierto? Está lloviendo mucho, usted se puede caer, se puede resbalar en una línea blanca o en la tierra o en una piedra. Mire qué tal esas defensas, vea. Defensas de carenaje y defensas para en caso de una caída usted no rompa los espejos y tampoco se rompa las piernecitas. Por eso es importante que vaya a Ford Plus. ¿Qué hay en Ford Plus? Las imágenes ahora. En Ford Plus, mire, hay Santanderiana de cascos, hay estos espectaculares cascos Zafeti, cascos de seguridad, cascos, ¿cómo se llama? Tipo cross, que son los que más protegen porque en caso de una caída a usted le protegen los dientes, los labios, la nariz, todo. Y las parrillas para la pulsa al 135 también las consigue en Ford Plus, Chipizape y Santanderiana de cascos. Ahora veamos cómo el alcalde de Piedecuesta, Dani Ramírez, habló del tema de la pavimentación de algunas vías y también habló del tema de cómo se van a recuperar las vías que están siendo tomadas por algunos motolocos que no se llaman motociclistas ni responsables ñeros que salen a hacer piques en la recta de Huatiguara y también en la Mesa de los Santos y que ya se han producido muchos accidentes debido a esos piques. Señor alcalde de Piedecuesta, Dani Ramírez. Alcalde, los habitantes de algunos sectores de Piedecuesta están reclamando mejoramiento en las vías porque están algunas calles deterioradas, especialmente en el sector del refugio, la Argentina. Nosotros ya hemos venido trabajando con la Secretaría de Infraestructura priorizando el mantenimiento de estas vías. Ya realizamos mantenimiento de parte del sector del centro del municipio. En este momento nos encontramos en el barrio Quinta Granada, que hay parte del norte de la ciudad. De ahí vamos a pasar a la vía nacional sobre el ICP y ahí nos vamos para el sector sur, lo que es los barrios Paseo del Puente 1, Paseo del Puente 2 y Portal del Valle. Alcalde, también hay otro tema muy importante que en Piedecuesta se están realizando piques ilegales por parte de algunos motociclistas y algunos mototaxistas en ese sector de la Argentina también. ¿Falta más operatividad de la Policía de Tránsito? Bueno, hoy tenemos, es un hecho desafortunado esta práctica que hoy se viene realizando en el municipio, pero hemos hecho un gran control en lo que es la ciudad, en el sector de la transversal de Guatiguara, donde se venían realizando, se realizaron unos, ya estamos haciendo un control con la Policía Nacional. En este momento esos piques han migrado hacia el sector de la Mesa de los Santos y ahora con la Estación de Policía de los Santos, también con fortalecer el convenio que tenemos con la Policía Nacional. Esperamos ya hacer más presencia en este sector para poder erradicar esa práctica también acá de la Mesa de los Santos y que no nos siga cobrando más vidas humanas. Qué bien, alcalde Dani Ramírez, esperamos que lleguemos a un contrato bueno con Patricia también, lleguemos a un buen convenio para que aquí se muestre la obra buena que hace el alcalde Dani Ramírez en Pidecuesta, que ha hecho mucho por los campesinos y por las comunidades pobres. Y Dios quiera que el alcalde Yonavir Ramírez se enderece también, porque su jefe de prensa, sí, definitivamente, Edson Torres, no ha servido para mucho. Y al contrario, como que choca mucho con los periodistas, es muy arrogante, muy prepotente. Disculpe que le diga esto, pero es que yo no tengo pelos en la lengua y yo soy frentero, yo no le mando a decir las cosas con nadie a ninguno. Se lo digo por aquí o se lo digo en la carita también. A mí me gusta hacer así, varón. ¿Sí o no? Bacanísimo. ¿Qué dice ahora que cuando usted tiene problemas con la seguridad o usted no se da cuenta de que sus empleados están robando las cositas, están robando tiempo de la empresa, están metidos en las redes sociales, están chateando, pues instale cámaras. Cámaras de seguridad, cámaras de vigilancia. ¿En dónde las puede comprar? En Lancet Cámaras y Alarmas. En Lancet tiene las cámaras de vigilancia y también por compras iguales o superiores a 400 mil pesos. A usted le dan una boleta para que participe en la rifa de este espectacular van, porque usted y Lancet van de la mano. Seguimos. Miremos ahora cómo el alcalde Jaime Arenas, ay, ya dijo del peaje de los campesinos, ¿no? Ah, no, vamos con lo de San Gil. Uy, sí, tremendo. Es una pelea entre... Yo decía que era un ajuste de cuentas, sí, pero es un ajuste de cuentas por un lío pasional. Resulta que la mujer como que le sacó la moto a un tipo que era el amante o el novio, no sé. Lo cierto es que ella estaba muy campante, disfrutando su moto y tal vez montando a otros. Y entonces el tipo no se aguantó y vino y le quemó la moto. En la madrugada del pasado jueves, la comunidad residente en el sector de Ciudad Futuro, calle 21A con carrera tercera B, dieron aviso a las autoridades policiales sobre una emergencia. Se trataba de una motocicleta envuelta en llamas. Saímos corriendo con mi esposo, los niños, mi suegra, y la moto estaba toda ya en llamas. O sea, ya estaba terrible. Ya incluso la llama llegaba arriba, los cables de la electricidad. Según las primeras indagaciones, presuntamente se trataría de una venganza, derivada al parecer por problemas pasionales. En diálogos con la afectada, posiblemente se trata de una confusión, ya que según manifestó, el altercado se dio con una vecina que tiene una motocicleta similar. ¿Por qué la hija de ella hace como una semana la están amenazando de muerto, que le van a echar hacido en la cara? En este momento, autoridades policiales investigan el caso para determinar las verdaderas causas y así dar con el paradero de los responsables que generaron este acto reprochable, los cuales serían sindicados por los delitos de daño en bien ajeno y vandalismo. Bien, pues, por el momento la... Eso es lo que nos informó John López de Sanquil, de esos daños, ¿no? Es tremendo. La venganza no es buena, consejera, hombre. Es tremendo. Hay que tener mucho cuidado porque, hombre, resultan lesionadas a otras personas y después resultan metidos en líos jurídicos. Y así no es. Seguimos. Suzuki. Suzuki le tiene la oportunidad de que usted salga estrenando moto. La Viva R-Style, 5 millones 560 mil. Cuota inicial de 1 millón 500 mil pesos y cuotas mensuales de 268 mil pesos. Por eso, también le tiene esta otra motocicleta, la GSX-R125. La más, 5 millones 322 mil pesos con una cuota inicial de 1 millón 500 mil y crédito de 252 mil pesos mensuales. En cualquiera de los almacenes Suzuki, en Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Puerto Huiche, Barranca, Bermeca, Lebrija y cualquiera de los municipios de Santander salga estrenando moto Suzuki porque allí le entregan la moto de la marca, perdón, le reciben la moto de la marca que usted lleva para que se compre una espectacular Suzuki. Seguimos. Mire esta pelea entre Ñeros en la entrada de la UDES. Dicen que fue por problemas de droga. Repítalo cada rato y escuchemos. Bueno, esas son las peleas que se están dando en las afueras de los colegios. Las universidades de la policía pedimos, por favor, señor general Libreros, nuevamente, señor coronel López, su comandante de la policía metropolitana y señor coronel Incapié, comandante operativo de la policía, haga nuevamente los operativos en las afueras de los colegios porque muchos ñeritos parchudos de mechas largas y de pantalones que quedan así con mochos o a veces unos pantalones que van pegados aquí y escalzurriados hasta abajo, hasta abajo de la nalga. Todos esos ñeritos están metiendo droga o son de las pandillitas que van a buscar las ñeritas de los colegios también y se forman problemas gravísimos por el tema de las drogas, por el tema de líos pasionales. Ojalá combatando todo eso y vuelva nuevamente, señor general, a hacer los operativos sorpresa en los semáforos porque están andando ñeros motociclistas en moto y están causando atracos. Van armados en las calles, por eso es importante que se haga esta actividad. En Mogotes, qué mal que el gobernador de Santander se haga elegir tan bonito, le pague favores políticos a sus amigotes, pero está descuidando a la juventud. ¿Por qué razón? Porque ya le han hecho cinco protestas en Sabana de Torres, en San Gil, en Río Negro y en otros municipios y ahora es en Mogotes porque no quiere nombrar cinco profesores, cinco que le están haciendo falta, a cedadores, celadores a los colegios. ¿Qué tal un colegio en un pueblo parando porque no tienen profesores? ¿Dónde está la seriedad del gobernador de Santander? Ah, no, él sirve para violar normas de tránsito y se ha recibido por el director de tránsito como el infractor ideal. En Mogotes, los estudiantes de bachillerato del Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz tienen mucho tiempo libre. La razón, la ausencia de profesores para las áreas de matemáticas, sociales y física que no han sido nombrados. Tuvo que recurrirse a este tipo de manifestación pública y pacífica para presionar y apoyar de alguna manera el nombramiento y la solución de la problemática que aqueja al Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz. Para llamar la atención del gobierno, la comunidad académica realizó un plantón en las instalaciones del colegio en el que manifestaron su sentir frente a esta problemática. Nos han nombrado docentes provisionales, pero provisionales por un mes, un periodo. Es la hora y solamente estudiantes del grado 11 hemos recibido un periodo de clase de física. No es lo apto para presentar ahorita unas pruebas de estado. Para las directivas del colegio, esta situación es delicada por cuanto las clases están retrasadas y aún no se sabe cuándo se producirán estos nombramientos. En este momento hacen falta docentes de castellano, docentes de matemáticas y docentes de física para los grados noveno, décimo y undécimo. En Mogotes, padres de familia y estudiantes esperan que en los próximos días esta crisis académica quede resuelta. Pues Dios quiera que sí. Y ojalá el gobernador de Santander le preste atención porque la mala calidad de la educación hace que los niños o los padres ya no manden a sus hijos a los colegios y los niños reciban mala educación y después sean caldo de cultivo para la guerrilla, para las bandas criminales, para el microtráfico, para muchos delitos. Dios quiera que hagan inversión en la gente. Señoras y señores, con la producción y el switcher de Margarita Sánchez, David, Juan David Rojas en el Control Master también y el sonido y José Velázquez en la Dirección General de Impacto. Les deseamos feliz noche, saludos moteros y los esperamos en el encuentro de motos custom y alto cilindraje mañana. Dios les bendiga. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez,